Ok, mirad, ¿qué os voy a contar ahora? Os voy a contar cómo son las funciones en Javascript. Y esto es importantísimo. Vamos a ver cuál es la naturaleza de una función en este lenguaje. Y es muy diferente a otros lenguajes como, por ejemplo, Java. Java clásico, al menos. En Java 8 van a añadirle esto, 10 años después de que lo hiciese C Sharp. Pero no me voy a poner a rajar ahora de Java, que no tengo tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos crear funciones. En Javascript una función es un first class citizen. Es un elemento de importancia tan alta como cualquier otro tipo de estructura Javascript. ¿Cómo creo funciones? Muy fácil y divertido. Mirad, tengo por aquí un trocito de código para poder escribir y explayarme. Y hago algo así. Function, por ejemplo, nombre, parámetro que queráis. Y el código puede ser el que queráis. Con sole, unos asteriscos. Yo soy muy de poner asteriscos. Y una concatenación. Esta función que veis aquí, ¿qué hará cuando se ejecute? La tonturada, ¿qué parece? ¿Qué hace? Esta función, cuando la ejecutes, mostrará un saludo a la persona cuyo nombre indiques. Y esta es la clave. Esta función no tiene nombre. Ah, lo haremos en un momentito, pero ya es adelantarnos. Mirad, por temas de sintaxis le podríais poner unos paréntesis para englobar todo lo que tenéis aquí. ¿Veis? Le voy a añadir unos paréntesis antes y después. Esta es la creación de una función en Javascript. Es esto. Si le dais un ejecutar, esto funciona perfectamente. Le doy un Chrome. Le doy un F12. ¡Ey! Y no hay ningún error. Esto ha funcionado perfecto. Javi, pero aquí no saludamos a nadie. ¿Por qué? No se ha llamado, no se ha ejecutado. ¿Alguna cosa ahí la ignoráis? ¿Hacéis como que no la he hecho? Pasad de mí, ¿eh? Simplemente, solo por si queréis jugar ahora rápidamente. Mirad lo que hago. Pasad de mí. Ignorad esto hasta dentro de unos días, que estéis cómodos con funciones. ¡Javi, no puede ser! ¡Toma! ¿Vale? Pero ignorad esto, no lo hagáis. ¿Qué es lo que ha sucedido en memoria cuando he añadido esta instrucción? Mirad, aquí está la clave. La palabra reservada function. Esta palabra lo que hace es crear un objeto. Tiene el mismo efecto que las llaves o los corchetes, pero con unos extras. ¿Os acordáis que los corchetes hace un ratito os daban un extra? Por ejemplo, la propiedad length y una sintaxis cómoda. Bueno, pues function os da también unos extras. Pero básicamente, estáis creando un objeto. En otras palabras, lo que estáis haciendo aquí ahora es esto. Y hay unas propiedades, ¿eh? De hecho, hay una propiedad que no tiene mucho que ver con la que ya hemos visto antes, pero que se llama length también. Y hay otra propiedad que, esto es un pelín mentira, pero no del todo. Es una propiedad que no podéis usar, que será source. Hay muchas más propiedades, ¿vale? Hay una que se llama apply, call, bind, es igual. Ah, ¿no tiene un nombre la función? Es una pregunta muy complicada que me la dejáis para dentro de cinco minutos. Dejadme que juguemos con las propiedades un segundo, ¿vale? ¿Veis esta propiedad length que os ha creado? Esta propiedad length en las funciones, en los objetos de tipo función, todo objeto de tipo función va a tener una propiedad length. Y en los objetos de tipo función, la propiedad length almacena el número de parámetros explícitos que tenéis. ¿Cuántos parámetros explícitos tiene esta función? Uno. Entre paréntesis listáis los parámetros explícitos. Hay una variable local, un parámetro, una variable local preinicializada. Por lo tanto, length para esta función va a tener uno. ¡Javi, no me creo nada! Bueno, a ver. Si ponéis aquí .length y sacáis esto por pantalla con un console.log, os saldría un uno. No me lo creo. No lo probéis, que es demasiado lioso sintácticamente. Pero veis que he metido toda la función en un console.log, pero no muestro la función en sí. Me voy al objeto función y muestro su length. Si ejecuto esto, ¿veis que me sale uno? Existe la propiedad length. Lo veremos con más detalle más adelante. Muy bien. ¿Y la propiedad source? ¿Qué contiene la propiedad source que no podéis usar ni acceder, aunque en algunas versiones de Firefox antiguas te permitía acceder de cierta manera? Esto es medio... no es del todo así, ¿eh? Pero a mí me gusta explicarlo de esta manera. ¿Qué se se ocurre que contiene la propiedad source? La declaración con... Exacto, el código de la función, el código fuente de la función. Las sentencias que definen la función. Es decir, la propiedad source contiene esto. ¿Vale? Cuando ejecutáis una función, ¿qué hacéis? Ejecutar las sentencias de su propiedad source. Javi, esto es mentira, es medio verdad solo. Pero a mí me vale. Como explicación, me parece cómoda. Cuando habéis hecho esto, esta expresión, ¿por qué se sustituye? Es una creación de objeto. Así que, ¿por qué se sustituye? ¿Qué devuelve crear un objeto? Tiene el número. El object ID, eso es, perfecto. Dame un número bonito para esto. 22. ¡Buah, me encanta! El 22. Digamos que esta ejecución nos ha devuelto que el objeto creado es el número 22. Tiene el object ID 22, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer con este resultado? ¿Qué puedo hacer con este object ID? Muy bien. Lo puedo guardar en una variable. Vale, si declaro una variable, va a saludar, o el nombre que le queráis dar. F también me vale, pero saludar igual tiene más semántica. ¿Qué acabo de hacer aquí? Exacto. Esta expresión es equivalente a, oye, guárdame el valor de object ID 22 dentro de la variable saludar. Sí, es lo que os he comentado, no podéis acceder a la propiedad SOS porque es medio mentira. Pero, mira, ahora la situación cuál es. La situación es esta. Tengo una variable llamada saludar. Y esta variable saludar me permite acceder a la función, al objeto de tipo función. Saludar, punto, estoy aquí dentro. ¿Se entiende más o menos la idea? Aunque es totalmente distinta a otros lenguajes de programación. Javi, ¿en serio? Sí, mirad. Ahora esto es mucho más fácil de leer. Console.log.saludar.lent. ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar uno porque tiene un parámetro explícito y la propiedad LENT de un objeto función hemos quedado que era el número de parámetros explícito. Me va a enseñar este uno. Mira, la diferencia principal entre una función Java y una función en Javascript, bueno, Java es un poco mentira. Pongamos C. En C esto es literalmente cierto. Perdonad, que me hago un lío ahora. Ahora, la diferencia principal es que vamos a poner algo de código en C, va. No me acuerdo de C, ¿alguien me puede ayudar? Public void mine. Esto iba así, ¿verdad? Y después aquí había algo muy raro. Y después código y además por algún extraño motivo las llaves se ponían aquí abajo. Y aquí había algo muy extraño sobre... Arcs, ¿verdad? Ignorémoslo, alegremente. Y public void saludar que hará un... ¿Era Prince? Me va a reventar una vena, ¿eh? Hola, con mi gran ya y todo he conseguido hacer algo de C. ¿Cómo ejecutábamos esto? Algo así, ¿verdad? ¡Oh, perdonad! Ha sido sin querer. Punto y coma. Y la llave esta... ¡Uf! Esto es... No, lo puedo poner arriba, ¿verdad? También en C como la gente normal. Bien. Ok. ¿Qué es lo que sucede cuando estás con C y encuentras este trocito de código? Pues, básicamente, lo que sucede es que el compilador, al llegar aquí, define una posición de memoria. Pongamos posición de memoria 0xfa. Será más larga, pero me da lo mismo. ¿Ok? Y, al llegar aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué código se genera? Eso es. Tal cual. Aquí esto se traduce en, básicamente, jump a la posición de memoria que es 0xfa. A. Esto es tan fácil como esto. En C no hay más historia. Es una tontunada. Las funciones en C son alias a una posición de memoria. Y cuando llegas aquí le dices, jump, sigue ejecutando aquí. ¿Ok? Con, sí, con una creación de pila, apilamiento de la dirección de retorno, bla, 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 anécdotas. ¿Vale? Básicamente esto es lo que sucede. Básicamente esto es lo que os vais a encontrar en C. Y, en cambio, en Javascript es tremendamente más sofisticado. En Javascript, ¿qué es lo que tenéis? Que cuando creas una función se te monta todo esto. Se te monta un objeto completo. ¿Lo veis? En Javascript tienes un objeto complejo. Y tú puedes apuntar variables a ese objeto. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo aquí en este código Javascript? Vamos a ver si soy capaz. ¡Buf! ¿Quito esto? Me da hasta vergüenza programar en C. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bar, porque no sé. Bar, winky es igual a saludar. ¿Alguien me explica qué estoy haciendo con esta sentencia? Ah, eso es... ¿He creado algún objeto nuevo aquí? No he creado ningún objeto. He creado una variable, la variable winky. Esta variable winky que estoy definiendo aquí. ¿Ok? Esta variable que tenemos por aquí. Y esta variable apunta o guarda el mismo valor que guarda saludar. Saludar, ¿qué valor guardaba? 22, ¿no? Hemos jugado a guardar en saludar. Pues, ¿qué he hecho? He copiado un 22 aquí dentro. ¿Qué efectos prácticos significa? Y ahí está, exacto. ¿Qué te refieres al mismo objeto? Que ahora tengo dos variables que me llevan al mismo objeto. ¿Con lo que puedo hacer esto? Console.log, winky.lent. ¿Y qué me va a salir? Queda claro que si ejecutáis este código, os aparecen dos unos, porque en realidad estáis accediendo a la misma variable length. Estáis accediendo a la variable length del objeto apuntado por winky y por saludar. ¿A qué es curioso? Y esto te deja hacer más cosas, pero vamos al turrón. ¿Dónde está el turrón aquí? El turrón es, maldita sea, yo quiero saludar. ¿Y me dejáis que dé una pequeña explicación? Una pequeña vuelta y luego vuelvo. Mirad. Dejadme aquí, necesito una consola para enseñaros esto. Yo tengo var s es igual a wop. Ok. ¿La variable s tiene un valor de qué tipo? String, exactamente. Y yo puedo hacer algo de este estilo. S más wip. ¿Y qué estoy consiguiendo? Ahí está. El operador de la cruz, si utiliza strings, lo que hace es concatenar estos strings. Determina que el resultado va a ser wop más wip en este caso. ¿Correcto? ¿Todos los operadores se pueden aplicar a todos los tipos de argumentos? No, por ejemplo. ¿Puedo hacer esto? Si hago wop por wip, bueno, técnicamente sí puedo, pero va a ser un resultado lamentable. Técnicamente sí puedo. La estrellita, si es una cadena de caracteres que no consigue extraer un valor numérico, te dice que no tan ámbar como resultado. Pero bueno, no tiene sentido aplicar todos los operadores a todos los tipos de valores. Entonces, hey, los objetos de tipo función podéis usar un operador concreto que no podéis utilizar con nada más. ¿Se os ocurre cuál es? Muy bien. Esa es de dos euros. Ahora en un momentito arreglamos el negocio. Espectacular. A una función en Javascript le puedes aplicar... Aquí tengo la variable. Puede aplicar el operador de navegación para entrar dentro y ver, por ejemplo, el ent. Pero puede aplicar otro operador. En Javascript los paréntesis son un operador. Y yo le puedo aplicar el operador de ejecución a esa función. ¿Qué es lo que hace esto? Si pongo paréntesis a una variable y esa variable apunta a un objeto tipo función, entro dentro de la función y ejecuto las instrucciones de su source. Y lo hago asignando, obviamente, el valor que hay por aquí a los argumentos de la función. En este caso, en esta ejecución, este Alice estaría asignado a esta variable nombre. Hablaremos de esto más adelante en detalle porque es muy interesante cómo funciona esto de la asignación de las variables locales. Pero aquí, básicamente, lo que tenéis es la ejecución de esa función. Y sí, podéis coger y utilizar la otra variable. ¿Qué más da? Vais a ejecutar la misma propiedad source. Javi, la propiedad source no existe. ¡Ah! Medio, medio. Medio, medio. Mirad, si queréis ver si existe o no existe, pongo por aquí un separador y hago console.log de Winky o de Saludar. Y a ver qué sale. ¿Qué tal el tema de los paréntesis en Javascript? Los paréntesis es un operador. Es lo que hace que, al llegar aquí, tengo paréntesis, oye, pues salta a ejecutar este código. Y al llegar aquí, tengo paréntesis, esto donde apunta el mismo objeto, con la misma propiedad source, me salta a ejecutar el código. Asignando en cada caso a la variable nombre que se ha creado en esa ejecución, un valor u otro. Nombre es un parámetro que no deja de ser una variable local preinicializada. No tiene más misterio. Los parámetros son eso. Entraremos en mucho más detalle más adelante, pero a nivel básico, ¡hey! Las funciones son objetos. Saludar no es una función. Saludar es una variable, cuyo valor es una referencia a un objeto, que el objeto es de tipo función. Un objeto de tipo función tiene más propiedades, tiene una barbaridad, mirad. Ah, por cierto, perdonad, se me había pasado. ¿Veis el console.log de la variable? ¿Qué es lo que muestra? Esto es el resultado de ejecutar esta sentencia. ¿Qué es lo que muestra cuando le dices muéstrame el objeto apuntado por una variable que apunta a una función? La propiedad de código, exacto. ¿Cómo está definida esa función? El código lo tiene, físicamente. Pero mirad, tiene muchas más propiedades. Por ejemplo, ¿por qué no bajas? Bueno, da igual. Tengo por ahí winky o saludar, es una variable. Le hago punto y míratelo autocompletar. Todo esto son propiedades que la mayoría de ellas, todas ellas, por decirlo así, las tienes gratis por ser un objeto de tipo función. Igual que cuando creabais arrays, los objetos de tipo array tienen una serie de propiedades gratis por ser como son. Más adelante os cuento el por qué y el dónde está definido todo esto y cómo funciona. ¿Vale? Pero cambia bastante respecto a C. ¿Recordáis? ¿Recordáis en C? Definir una función es crear una posición de memoria. En el fondo un alias, un label o una posición de memoria. Y después haces un jump. Un go to go sub, como lo queráis llamar. En Javascript no. En Javascript creas un objeto complejo. ¿A que está chulo? Este tiene infinitas consecuencias. Infinitas. Pero bueno, las comentamos más adelante.